Este tramo fue el que nos costó, aprovecho para informar que ya no hay amparos, es decir, se ganaron todos los amparos, no tuvieron razón los pseudoambientalistas, porque aquí están los intereses de grupos. Ese señor que fue de la Corte, Pocío, Claudio X. González, todos los que promovieron los amparos, pues ya no. Entonces, hicimos esto, bajamos aquí en Cancún, evaluamos, porque aquí además estamos haciendo una obra.